Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. En esta ocasión he hecho una recreación de un videojuego de Alba Majo, que ya han de conocer, de su famoso juego Purella, un juego que cambia cada 10 segundos. Ha sido muy famoso, todo el mundo lo ha compartido en las redes, y yo también quiero poner mi granito de arena. ¿Cómo? Recreándolo. Así que he usado el mejor motor que yo sé usar, este es Game Maker. Solo lo estoy usando ahorita para demos y eso ya después en un futuro, como había dicho en mis videos pasados, por si no los han visto, voy a usar Unity. Pero por el momento ahorita Game Maker y creo que no me ha salido nada mal. Este video iba a salir el día de ayer, el día jueves, pero por estar todo el día haciéndolo, que me salieron detalles de que no se podía el código, que era muy difícil, la verdad ya veo por qué Alba Majo se puso un poco loco. Y yo solo creé un juego, él tuvo que crear, no sé, creo que fueron como 30, ¿no? Pero bueno, yo me tardé como más o menos un día, pero fueron como no todo el día. Me tardé tal vez como unas 8 horas, ahorita les muestro ya que ponga el juego. Pero bueno, les voy a contar los programas que yo usé. Fueron Game Maker para la programación de este juego y A-Sprite para los dibujos. También usé SFXR, que es para los efectos de sonido. Todo lo voy a poner ahí en la descripción para que puedan descargar todos estos programas. Uno son de paga, obviamente el A-Sprite y el Game Maker. Hay una versión gratuita de Game Maker, de Game Maker Studio 2, para ser más específico. Pero solo duró un mes, creo. El de A-Sprite en Steam a mí me costó 150 pesos mexicanos, no sé cuántos sean dólares. Pero en realidad está muy barato para todo lo que puedes hacer. Puedes hacer animación, puedes hacer también sprites. Te abre no solo cosas chiquitas, te abre cosas muy muy grandes. Entonces creo que es un gran recurso para todos los que quieren hacer... Ah, estúpido Nintendo. Oh, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, ya que estás por aquí, anda. Suscríbete al canal y baja mis otros juegos. Están en la Play Store, Pink or Blue. Y Pegging Tower, anda. Hacer juegos independientes con pixel art, porque lo puedes hacer muy rápido, muy fácil. Y creo que es una muy buena opción, además de que es muy barato. Y el otro programa de sonido, yo lo uso ya desde hace bastante tiempo. Te lanza muy buenos sonidos para cualquier tipo de sonido como 8-bit o 16. Suena bastante fiel a los juegos antiguos. Y bueno, para no hacer más largo este video, voy a enseñarles cómo lo hice. Bueno, y entonces estas son las 4 horas y media que me estaré trabajando. En realidad fue un poquito más, ¿no? Pero este es más o menos como un resumen. Y está resumido en 10 minutos. Y entonces voy a irlo explicando para que vean cómo es la cámara. Primero lo que hice fue, obviamente, crear la recámara. Es de 200 por 200 al principio. Y después lo puse de 150 por 50. Ahí está el personaje. Y ya ese medía de 30 por 30. Ya después fui midiendo a ver cómo que tanto medía el personaje del villano. En el barco de atrás. Y ese al final me costó como... Fueron 120 por 80 pixeles. Entonces, de ahí vi X más igual a 1, X más igual a 2. Lo hice con los eventos de Game Maker. Para que fuera todo mucho más sencillo. Para que fuera para izquierda y para la derecha. Ya después ahí estoy probando que el personaje, si llega a pasar el sprite. Ahí estoy poniendo el espacio entre los cañones. Para que salgan disparados. Las balas y las canicas. Y aquí ya estoy viendo la velocidad. También iba a poner niveles. Dependiendo del nivel en el que estabas. Iba ir más rápido o más lento. Pero en realidad me iba a tardar muchísimo. Iba a tardarme toda la vida y dije... No, ¿sabes qué? Mejor no hago eso. Primero voy a hacer que dispare la bala de cañón. Entonces, ahorita solo son los huecos. Las cosas negras que están ahí son huecos. Las cosas rojas, esos ya son los cañones. Son objetos que fui poniendo por aparte. Y ya después los iba moviendo. Que se fueran moviendo con el movimiento del pirata malo. Y después aquí estoy poniendo que en vez de que se elija como siempre los mismos cañones. Estoy poniendo que se elijan al azar. Aquí estoy poniendo no ball y canica. El no ball significa de cuál de los cuatro cañones. De cuál de esos uno no va a salir la pelota. Ya que eligió. Ahora, ¿cuál de esos tres sí va a elegir una canica? Después puse un temporizador para que pasando 120 cuadros, como está a 60 cuadros por segundo, o sea, dos segundos. Cuando pasen dos segundos, se va a disparar la bala de cañón. Entonces ahora estoy haciendo todas las posibilidades que hay. Si no sale del uno, si no sale del cañón dos, si es que no sale bola del cañón tres y así hasta el cuatro. Después de estos, ya que no salen de esos, entre cuál de esos sale la canica. Y así con cada cañón. Para que pueda ir sabiendo todas las posibilidades que pueden haber. Ahorita estoy haciendo el dibujo de las canicas. Bueno, más bien el sprite de las canicas, que son las canicas verdes. Y bueno, las canicas las puse de color verde. Y las bolas que te pegan son de color negro. Todavía no salen ahí, no sabía por qué. Y le intentaba y le intentaban, la verdad no sabía qué era lo que me faltaba. Y seguía y seguía sin servir. Después vi que los tenían layers diferentes y dije, bueno, tal vez sí sea eso, ¿no? Entonces ya lo acomodé en layers diferentes. Pero pues no nos servía. Entonces puse a ahí. A partir de ahí ya empezaban a salir las canicas. El problema que tenía era que me estaba contando un frame menos. Yo decía que se disparan en el frame 0. Y no se podía. Entonces ya se empezaron a disparar a partir del frame 1. Y ya empezaron a salir bien las canicas. Y dije, ah bueno, ya con eso. Entonces hice dos formas aquí para las canicas. Unas, las que salen disparadas para arriba y a la izquierda. Y después otras, que son las que le van a pegar al player. Entonces unas salen para arriba y a la izquierda. Y después van a caer desde arriba a la izquierda hacia la derecha. Pensaba en poner dos tiempos. Que contar 30 segundos después del minuto 1 del primer disparo. Pero en realidad no salía y no servía. Entonces la verdad no sabía que era lo que tenía que hacer para que saliera bien. Entonces lo que tuve que hacer fue cambiar el time. Nada más agregarle unos 30 segundos después de que ya se dispararon. Que ahora, digo 30 segundos. Unos 30 frames que ya se dispararon. Ahora que caigan para abajo. Entonces ahora lo que primero hice fue que se dispararan para arriba. Ahora voy a hacer lo mismo. De la misma probabilidad. Pero ahora que salgan para abajo. Entonces nada más puse ahí del primer cañón. Ahora del segundo cañón. Del tercer cañón. Y así puros GIFs. Porque sí, me van a odiar todos. Sé que me hubieran dicho. Oye, pero ¿por qué no usaste un 4E? ¿O por qué no usaste el otro? Porque la verdad siempre he usado esto. Y me ha servido al 100%. Tengo que aprender más de las otras formas de programación. La verdad, lo siento. Me van a odiar. Ahí estoy midiéndolo para que me aparezcan bien los cañones en su lugar exacto. Ahí estoy midiendo cuánto espacio tengo que dejar para las canicas. Para que me caigan al... Bueno, para que le caigan al personaje. Para que cuando lleguen exactamente a donde tiene que caer. Miren esas lluvias de meteoritos. Es porque dije que tenía que poner frames. Que del frame, por ejemplo, del frame 0 al frame 10. Que me sacaran las canicas. O que sacaran las balas de cañón. Entonces ya que salían las balas de cañón. Pues ahora sí ya me iban a pegar. Pero estaban saliendo como 30 o 50. No sé. Estaban saliendo muchísimas por cada frame. Y a partir de ahí ya empezaron a salir. Cambiaba la inclinación de las balas que caían. Porque caían con el mismo ángulo. Y en el de Alba están saliendo con un ángulo diferente. Cuando suben que cuando bajan. Entonces ya empezaron a servir. Y a partir de aquí ya empezaba a hacer este. Es una animación que hice muy pequeña. Para las explosiones. Pero ya después la fui mejorando. En A-Sprite. Que es el programa que les decía para hacer animación y pixel art. Pero en realidad salió la verdad un poquito cutre. Entonces dije bueno. Pues ya voy a hacerlo bien en A-Sprite. Entonces aquí ya fue que lo empecé a hacer. Ahí está el primer personaje. Ahí está el villano. En realidad lo hice súper sencillo al principio. Porque ya después quise hacer unos mejores dibujos. Que son los que ahorita les voy a enseñar. Pues ya ahí ya está sirviendo el juego. Estoy agregando el puntaje. Y ya sirve el puntaje. Pero ahora quiere ponerle una fuente un poco distinta. Para que quedara más acorde al juego. Ya después la puse aquí en la fuente de color negro. Ya se ve ahí. Aquí ya estoy agregando todos los sonidos. Bueno entonces esto fue todo lo que yo hice para poder hacer el juego. Si es que quieren el código se los puedo dar sin ningún problema. Pero tienen que llegar a 100 likes. Si es que llega este video a más de 100 likes. Subo el código para que ustedes lo puedan usar. Cambiar. Y ya poner cualquier tipo de sprite, sonido. O cualquier cosa que ustedes quieran añadirle. Sé que al juego le faltan muchas cosas como el Game Juice. Bueno entonces miren. Aquí ya terminé el juego. Este es mi personaje. Ahí está el personaje de atrás. Lo que hice fue cambiar los diseños. Porque muchos de unos compañeros de Facebook. De Game Maker me dijeron que estaban muy cutres mis dibujos. Entonces lo que hice fue cambiarlos por estos. Espero que ahora sí les gusten mis dibujos. Porque creo que sí estaban un poquito feos. Muchas gracias por los que me dijeron que los cambiara. Porque sí, era un poco necesario. Y bueno, eso es todo. La verdad sí estuvo muy, muy difícil. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a todos por verme. Los espero el próximo jueves. Y recuerden que el lunes está el podcast. Espero que te haya gustado el video Alba. Y cualquier otra persona que quiera que le haga dibujos. Pixel art o lo que quieran. Llámenme. Recuerden, yo soy Green Retro Man. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.